Es importantísimo reconocer los síntomas de un infarto porque el tratamiento precoz del infarto agudo de miocardio es lo que salva vidas. Los síntomas de infarto agudo de miocardio se pueden reconocer fácilmente porque generalmente cursan con dolor intenso en el pecho, generalmente una presión muy intensa que a veces se irradia al brazo izquierdo, a veces se irradia al cuello y generalmente se asocia a gran malestar general, sudoración, a veces mareo y lo más temido del infarto agudo de miocardio es que éste puede cursar con una muerte súbita debido a una arritmia ventricular severa. Para evitar que ocurra esta arritmia temida y evitar la muerte súbita, lo mejor es el tratamiento precoz, rápido y eficaz del infarto agudo de miocardio. Se debe solicitar atención a emergencias, llamar al 112 o 061 según la comunidad autónoma y cuando estemos delante de un paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio para que sea atendido lo más precozmente. ¿Por qué? Porque el infarto agudo lo que ocurre es una obstrucción aguda de una arteria coronaria que puede provocar muerte de las células del corazón y en ese momento agudo puede provocar una arritmia ventricular muy severa que puede provocar la muerte súbita. Entonces, si nosotros atendemos rápidamente un infarto agudo de miocardio, estaremos, por una parte, disminuyendo la cantidad de infarto, la cantidad de músculo del corazón que se muere y previniendo la muerte súbita. La forma más eficaz de asistencia, como he dicho antes, es llamar a los servicios de emergencias para que el paciente sea rápidamente atendido en un hospital para intentar abrir la arteria coronaria que está provocando ese infarto de miocardio y eso es lo que va a mejorar el pronóstico del paciente. Cuanto antes se trate, el paciente tendrá mejor calidad de vida y mejor pronóstico de vida. Gracias por ver el video.